Pokémon Reloaded. Este sería el segundo capítulo de lo que grabamos en su día de Pokémon Reloaded, Reloaded, como queráis llamarlo, que es el Pokémon donde puedes hacer peleas a tiempo real, y por lo que dice muchísima gente, me habéis estado comentando que es uno de los mejores fan games de Pokémon, y no me extraña por la cantidad de, sobre todo, años y tiempo, dedicación y cariño que se le ha dado a este juego por lo que he visto. Y es que no hemos visto absolutamente nada. Lo dejamos por aquí, por si no os acordáis, literalmente salimos de la casa, tenemos un Maski, y tiene menos puntería que el Pokémon enemigo, se podría decir, porque literalmente este no tiene nada. Se llama Popó, nivel 10, y pega placajes, y ya está, es todo lo que sé. Aquí hay un viejo tirado, y decía algo del colegio, es que es de la escuela, pero no entiendo dónde tengo que ir para continuar, a ver. Intenta vencer a todos mis alumnos. Ah, esto era, que tengo que pelearme contra todo, porque pereza, la verdad. Niño Miguel, he estudiado mucho, no puedo perder. Eso lo veremos. Ahí está, re contra el niño Miguel. El Migue, para los colegas. Uy, espérate un momento, ¿cómo era...? Espérate, ¿cómo le daba yo a...? Eso es bofetón lodo, vale. Y no tenía pistola... ¡Eso es lo que yo quiero! ¡Eso es! Porque es muy efectivo. ¡Oh, tonto! ¡Ya me lo he cargado! Bueno, Popó ha ganado 60 puntos de experiencia, espérate. Se podría decir perfectamente que lo he despauneado. Joder, para dos veces. Este no le pega nada, prácticamente. Este es placaje, vale. Vale, y esto era bofetón lodo, ok. Pues que le mete muchísimo, que una cosa es pegarle dos, y otra cosa es pegarle ocho, como le estaba pegando yo al pibe este, tío. Ah, por tonto. ¡Uy! ¿Cómo le he dado? ¿Cómo le he dado ahí? No entiendo. ¿No debería tener staff? Toma staff. Ah, pues sí que tiene staff, sí. A ver. No sé yo que tenía staff esto, joder. Uy, es decir, las debilidades lo entiendo, pero que... que calculen el porcentaje de daño y todo, joder. O eso que pega más, o sea que, pero bueno, me cuadraré más al otro... Te lo puedo pegar a distancia y me da... Toma. Toma. Ahí estamos. Popó ha ganado 78 puntos de experiencia. Ah, vale, le puedo dar a la Z para avanzar, ok. Nivel 11. Ahí estamos. Más daño, más todo. Ah, ya está. He ganado un euro. Os lo leo porque es que tengo que poner como unas ventanas y activar unas cosas y tal. Pero bueno, si no es nada importante, lo daré completamente. A ver. Niño Rubén. No puedo quedar ridículo delante de mis amigos. Bueno, depende de ti, tío. Tú sabrás. Rubén. El Rubén. ¡Un para! ¡Un para! El mejor Pokémon de... de... de Yoto, perfectamente. Cuando quiera... Cuando... Es verdad, tiene efecto... Tiene efecto Spora, entonces, si lo estoy atacando con ataques de tipo físico, me va a paralizar o cualquier mierda. Bueno, me puede envenenar perfectamente, ¿eh? ¡Uy! Ahí está. Vale, le pego con esto. Es que no lo hago mucho. Qué tipo planta bicho, entonces. Eh... ¡Toma! A distancia puedo intentar pegarle, pero no. Tampoco... ¡Uy! ¡Ahí está! Y aún así le pego... Ah, bueno, eso es que soy un crítico. ¡Yoput! ¡Yop! ¡Pero bueno! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Me lo cargué! ¡60 puntos de experiencia siguiente! ¿Esto qué es? ¡Ah, un chingue! ¡Uy, toma! Doble grid. Rivalidad, ¿eso qué es? Que si te pegas con otro... Toma. Le doy un pistola agua de 4. Es daño, ¿eh? Y yo. Ya, ¿no? Es la defensa. Bueno, pues estamos jodidos, entonces. Nada, a pegar. ¡Es verdad! ¡Esperate! Si tengo un bofetón lodo, soy gilipollas. Espérate. Ahí está. Bueno, le pego a 3. ¿Qué le pego más con esto que un bofetón lodo, tú? ¡Joder! A ver, si le pego así, no me jodas. ¡Uy! ¡Controlo fatal! ¡De verdad! ¡Toma! Ya está, he ganado. ¿No? Ya gané. Ya gané. ¡Vamos! Un euro. Voy a curarme, a ver. ¿Eso son dos para hacer un combate doble? No me jodas. Voy a curar estos Pokémon, hombre. He venido para eso, picho. Vamos a ver. Vámonos. Hombre, no me hagas que les estoy pegando más o menos bien, porque vamos. ¡Buenos días! Ah, vale. Entonces sigue siendo uno contra uno, ¿vale? Pues hemos hecho la mitad, nos falta el otro. Ok. Un grupo. Coño. Toma, tres. Vale. Polvo escudo, ¿eso qué hace? Toma. ¿Eso hace? Vale, esto le mete seis. Vale, vale completamente la pena. ¡Ah, mamón! Ahí está. Pero es que también le sacó 80 millones de niveles. Bueno, ¿este hace algo? ¿Este pega? Así que disparo de... Ya está, ¿no? Toma. ¿Puedo literalmente perseguir...? ¿Me ha envenenado? ¿Me ha envenenado? Ah, no, ha fallado. Vale. Decía yo. Se fortalece. Bueno, si utiliza fortaleza, debería pegarle igualmente. Ahí está, me ha envenenado. Esto es una batalla contra el reloj. ¿Quién gana antes? ¿El tiempo o lo que yo tardo en acertar las habilidades? Porque soy malísimo. ¡Hala, ya he ganado! Joder, qué grande. Nivel 12, vámonos. ¡Ah, aquí tiene otro! Claro, el cascún. Nunca me acordaré cuál era el circun y cuál era el cascún. El cual evolucionaba cada uno. No me acuerdo, la verdad. Yo al principio pensé que eran iguales. Pero bueno. Es que suene con un montón el staff, ¿eh? Joder. ¡Hala! Bueno, claro. Y si me falta vida, torrente también, ¿eh? Dos euros y pico, no vea. Pero es que me ha dejado para el arrastre. De hecho, estoy envenenado, ¿no? ¿Eso que estoy envenenado? Sí, ¿no? ¿Parece? No sé. Pone ahí como... Yo entiendo que estoy envenenado o no. Pi, 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 pi. ¿Puedo pasarme Pokémon Road? Solamente ganó un market. Isabel. ¡Hala! ¡Vámonos, Isabel! ¡Vámonos, hija! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Isabel! ¡Vámonos! ¡Venga, hija, venga! ¡Un pichu! ¡Hostia! Cuidado. Bueno, claro, le debería de... ¿Le hago con esto? Sí. ¿Pero con qué le pego más? ¿Con esto o con esto? No, con lo otro, con lo otro. Toma, 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 toma. Si te quedas quieto, te gano. Toma. ¿No le he dado? ¿He fallado esa? No jodas. Vale. Sigo ganando. Y ahora... Este golpe gratis, más o menos. Toma. Ahí está. Tendré que aprender a utilizar mejor los movimientos como gruñido y toda la mierda esta que tengo. Pero es que no sé. Vamos a poder fallar tantísimo, de gracia. Es que yo no sé jugar con tecleo y ratón, te lo juro. Soy mando en Joyer. ¿Qué te digo? Soy de los que juega una novela... No va a bromas. Soy de los que juega una novela visual con mando. Solo por tener el mando en la mano y no tener que estar dándole a aceptar. Siguiente, siguiente, siguiente. Leer, leer, leer. Yo tengo bastante ganas de jugarme una novela visual. ¿Cuál me recomendáis? La última que me jugué fue Lucy, The Eternity, She... No me acuerdo. Pero ese que es brutal. Fueron como nueve horas o algo así. Me lo pasé completo con todos los finales, con todo... Tremendo. Sinceramente, de las mejores novelas visuales que me jugué. Y hace muchísimos años, tantos años, que ya ni me acuerdo. Pero bueno. Pues me he cargado a todos los niños de la profesora. A ver la profesora. ¡Profesora! Parece que has ganado todos mis alumnos. Ahora desde que te ofreces a... ¡Oh, fuck! ¡Profe María! Bueno, María. Podemos hablar. ¡Un vidrio! Pero bueno. Me quiere sonar a cierto... Bueno, me voy a callar. Toma. Me voy a callar. Encima para que me envenenen lo que me faltaba. Es verdad, había un... No puedo usar eso en un combate contra un entrenador. Ah, vale. Pero es que no me acuerdo. Me dijiste... Hay una tecla para... Ya no me acuerdo de ninguno de todos los consejos que me habéis dado. Eso es lo que atiendo. No me olvides las cosas después de comer. Toma. Y ahí está. Y ahora con este. Venga. Ahí. Y aquí. Perfecto. 200 y pico de experiencia. Pero tú que tenías un vidrio y el banco, tío. ¿Qué? Toma, ratique. Yo no vea. ¿Qué le pasa? Ah, foco energía. ¿Y eso qué hace? ¿Cuál es él? Muy bien. Toma. ¿Estás quedado quieto? ¡Hostia, danza espada! Bueno. Bueno, espérate, espérate. Que se me han quitado las ganas de pegarte. Un segundo. Un segundo, ratique. Un segundo, ratique. ¡Me cago en el culo! Un segundo, ratique. Así no me pega. Ustedes las danza espadas para que no pegue. Toma, gilipollas. Toma. Joder. Yo también. Toma. Dios. Toma. ¿Dónde le he dado? ¿Qué botón le he dado? ¡Quita! No, no quiero salir del juego. Espérate. X. No, vale. ¿Cómo voy para... Vale. ¿A dónde le he dado? Toma. ¿Qué botón le he dado? Es que ve por lo... ¿Por qué no me gusta a mí el teclado? Yo no sé qué tecla le estoy dando nunca. Yo pillo el teclado y la mitad de las veces me equivoco de tecla. Increíble. Doscientos y pico de experiencia también. Ya está bien. Nivel 14. Que me va a evolucionar Marston al final. Este paso. Ya está, ¿no? Venga, dos euros. ¿Dos euros, María? ¿Dos euros? ¿Eso es lo que te da aquí? Qué vergüez. Siempre es posible aprender algo nuevo. No importa que sea un niño o un adulto. Vale, tío. Y me turbo sudo de la polla. ¿Aimito? ¿Te pasa? ¿Aimito? ¿Aimito? ¿Qué coño te pasa? Te he visto luchar y eres genial el cidido que me veo contigo. Y no eres un niño. No tienes fe ni nada. Hola, Rick. El profesor Oak me ha enviado para darte su número de móvil. Fue muy turbio, ¿verdad? Es importante que puedas comunicarle al profesor todos los hallazgos que te... Luego. ¡Adiós! ¿Aimito? Vamos a ver, Aimito. Aimito. ¿Cómo te lo explico? Aimito. Ven, hijo, ven. Ven aquí, ven. Ven, hijo, ven. Ven. Ven, hijo mío. Ven. Mira. Jaimito. ¡Jaimito, me sigue a todos los... Jaimito. Vamos a ver, Jaimito. Yo no quiero ser quien te rompa las ilusiones. Yo sé que tú me ves como un héroe. Pero es que me estoy meando y tú no puedes entrar, hijo mío. Vamos a ver. Que me estoy meando, picha. Cuando era profesor, sí, que estaba... Sí, ya lo sé. Jaimito. Jaimito, por favor. Jaimito. Por favor, Jaimito. Jaimito, vuélvete con tu puta madre, Jaimito. Por favor. Vete a hacer los deberes de matemáticas, Jaimito. Desgraciado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo...? Ah, un huidre. Nivel 4. Jaimito, ¿pero tú qué haces aquí, Jaimito? Que estoy con... Por favor. Que esto es privado, Jaimito. Vamos a ver. Ah, ya se han quedado sin... Se han quedado sin música. Bueno, pues ponme música de pelea. Muchas gracias. Se han quedado sin música de fondo. ¿No está? Muchas gracias, güey. Jaimito, vamos a ver. Tú ves todo normal, Jaimito. Ring, ring. ¿Qué pasa? Me están llamando. Mamá llamando. Uf. Mamá, ¿cómo te lo explico? Yo siempre te dije que quería un hermano pequeño. Me ha quitado las ganas. Rick, ¿así que has visitado el pueblo de Valde? Espero que no haya sido mal. A ver. Es un bonito pueblo, aunque hace tiempo que no voy por allí. Bueno, pues ya no te entretengo más. Cuídate. Gracias, adiós, mamá. Yo qué sé. ¿Ves, Jaimito? Eso era mi madre. Tú podrías ir a buscar a la puta de la... Un antídoto, güey, mamá. ¿Te quieres sonar? Un cacuna. Qué pereza me está dando. ¿Cómo lo capturabas, sí? Captúrate, tío. Que no quiero realmente. No es que no quiero el cacuna. Se va a capturar. Vale, se va. Eh... Tengo... ¿Puedo irme? Había un botón. Yo le voy a dar a todos los botones. Alguno... Alguno funcionará. Había un botón para algo. No me acuerdo qué. Se le dijo... ¡Que no! ¿Qué botón era? No me acuerdo ya. Escapar del Pokémon salvaje. Esto era. Creo que la es. Escapar. Has huido. Muchas gracias. Ring, ring. ¿Qué quieres ahora, tío? Me están llamando. ¿Quién coño es? El profesor... ¿Qué pasa, Samu? ¿Qué tal te va? Tengo un niño detrás. Te me he olvidado de darte un consejo muy importante. Si no has ganado medallas de gimnasio y alguno de tus Pokémon alcanza el nivel 19, dejarás de obedecerte. No hará caso de las órdenes lucharas como la apetezca. Es hasta posible que prefieras echarse la siesta. ¿Qué hago? Se lo he hecho en cara. Es importante que vigiles los niveles de tus Pokémon para que esto no ocurra. Te recomiendo que entrenes a varios Pokémon. Si solo haces combatir a dos o tres, se harán fuerte, pero no podrían alcanzar niveles de desobediencia antes de ganar tu primera medalla. No olvides revisar... Adiós. Y el niño... Por favor, Samuel. El niño. Tío, quítame el niño pesado. Mena. Este se va. Este se viene con el... Este se... Es un mena. Lo he capturado. Encontrado hueco en tu equipo para la posición 2. ¿Quieres ponerle un mote? Que si quiere... Tú no sabes cómo se llama esto, ¿no? Que si le quieres poner un mote, dice. Hombre, si le quieres poner un mote... Es que esto no se puede llamar de otra forma. Que los zigzagún solamente tienen un nombre en este mundillo. ¿Sabes cómo te digo? Ahí viene el... Ahí está. ¿Puedo cambiarlo de sitio, no? Vale. Pues vamos a intentar entrenar un poquillo a... Es un caterpie. A ver, ¿qué ataques tenemos? Que tampoco me he fijado. Placaje y... Gruñido. ¿Y tienes algo más? Y esto es... ¿Es látigo? ¿Cómo? ¿Esto no es placaje? ¿No? Ah, sí. Eso es látigo. Vale. Vale, vale, vale. Y esto... Bueno, nos vamos a ir aquí un rato, ¿eh? De verdad, ¿cómo se ve el tiempo de recarga de cada uno? ¿Eso va con la velocidad? ¿Y se hace más rápido con eso? Es que no entiendo bien. Pues capaz es el único Pokémon que me llevo, el meh. El meh con tampo. Si es que lo aprende, ¿eh? Bueno, y si sale un drippy tampoco vamos a hacer asco, ¿eh? Uf, no voy al caterpie, se aguanta, ¿eh? Es que es un Pokémon súper defensivo, no sé qué. Ala. Ha ganado el combate. Perfecto. Un pidove, no sé. Un pidove. Toma. Con toda la cara, picho. ¡Llátigo! Sacapecho. ¿Cómo que sacapecho? De gracia, ¿eh? Meh. Es que me gustaría darle... Ponerlo con la Z, pero es que no me acuerdo cómo se cambian los movimientos de... de sitio. Toma. Toma. Uy, coño. Pero ven aquí. Yo no le digo ya nada. Es que me ha bajado muchísimo el daño. Un crítico de dos. ¡Pomber! Ahí está. Vámonos al pueblo en un momentito porque vamos. Y creo que tengo que ir ahora por el otro lado, pero por abajo. Vale, ¿este es un niño bien? Sí, ¿no? Ah, o no. Ornitólogo galletano. Bueno, lo mismo es. Estaba pasando lo mismo. Enseñale a mis pájaros Pokémon el máximo que pasara. ¿Al próximo o al máximo? No sé. Yo leo lo que me da la gana, la verdad. Buenas días. Pasa. Buenas días. Buenas tardes. Me sacó un nivel. Otro látigo. Vale, y ahora le pegaremos de... Bueno, un bruñido mismo, ¿eh? Para que le baje un pelín el ataque. Y ya está. Y no podemos hacer mucho más. Dos le pego con látigo para que veas. Mi honesta opinión. Y digo, uy, me... ¡Mira, notador! ¡Mira! Cuando quiera te despierta, pista. Bueno, que tampoco hay prisa, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué es esto? ¿Cuándo te dé la gana, churrita? Ahí estamos. Joder, vaya cabezazo contra la pared y me acabo de pegar, tío. Literalmente, domingo 6 de la tarde jugando con mis colegas un arranque. Toma, es que le dejo como stuneado a veces, ¿no? No sé. Es la impresión que me da. Por favor, te puedes levantar y hacer cosas de persona. Cuando quieras. Qué pereza me está dando, Cayetano, de verdad. Dios mío. 78. Me vale mucho la pena. ¡Tómala! ¡Tómala, tío! Un poquito de pruñido. Es que me pegan mucho, tío. Quiero que te... ¡Eh! ¡Tú, carina! Eso está prohibido en esta casa. Ataque arena está completa y terminantemente prohibido de utilizar. Es decir, te pueden llegar a meter en la cárcel Pokémon si te llegan a ver. La gente mara literalmente te pega con un vaso de cristal roto en la cabeza y te... ¡Mea! Tengo algo para... Es que no sé cómo se utilizaba el objeto aquí. No me acuerdo. Bueno, otro tocado. Toma. Me voy a cobrar la venganza de... Bueno, el ataque arena no le da, no le da gilipollas. ¡Buenos días! Ya está, ¿no? ¿Qué tiene otro? ¡Qué presa me estás dando, tío! Que era muy poco nivel también. Toma. Piqui P. O toma. Piqui P. Piqui P. Piqui P. Piqui P. ¡Coño! Pero quiere dar donde toca, gilipollas. Espérate. ¡Dios mío! No puedo usar... Vamos a ver. ¡Me estoy equivocando! ¡Coño, que no me puedo equivocar! Espera aquí. Ya está, ¿no? Ya está. Estás cansado. ¡Cajuna, bicho! Pero tú, ¿de dónde sacas esto? ¿Dónde saca tanto bicho, tío? ¡Coma! Joder, siempre le doy la tecla que no es, de verdad. Quiero bindearlo o algo, yo que sé. ¡Vaya puntería que tengo, tío! ¡Joder! Pero sí, todavía sube de nivel. Intenta aprender venganza. No le hace falta. ¿Deseas que olvide venganza? No he aprendido ningún ataque. Gracias. No lo veis porque es tontería. Ha ganado el combate 4 euros. Se lo puedo dar a Jaimito para que me deje en paz, por Dios. Pero, pero, pero... Pero vamos a ver. Pero, pero vamos a ver. ¿Tú cómo pretendes que yo pase por aquí? Es que no puedo revivirlo. Es que me tengo que dar toda la vuelta ahora. ¡De acuerdo! ¡Ya lo sé! ¡Curado! Estamos de vuelta y te lo estás meeeeh de primera. Vámonos. Buenos días. Me le he contra mí si es que no me quedé de otra. Vamos a ver. Como si tuviera opción siquiera. ¡Fomantis! ¡Joder! Lo veas. ¿Qué le pasa a este? ¿No se mueve? Ahora. Lo he despausado. Y hombre. Toma. Con toda la cara. Y ahora toma. ¡Albóndiga! ¡Uy! Ayer me compré. Fui al supermercado. Al Freud. Que es de aquí, creo. No sé. Me suena. Que es de aquí. Fui al Freud a hacer compra y tal. Me pasé por la granicería. Y justo tenían hechas unas albóndigas. Y me acordé de lo de Dope. Y yo... ¡Albóndiguita rediretas de la granicería! ¡Vamos! Total. Que le pedí que me pusiera una bolseta de... De 600 gramos de albóndiga. No me acuerdo cuánto me cobraron. Tres o cuatro euros. ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo me puso ese día? Ese día que fue ayer, ¿no? ¡Dios! ¡Qué bueno estaba! ¡Jesús! ¡Hostia! Un Clefairy. Y no es un... No es un Clef. Es un Clefairy. Claro. He utilizado otra vez y yo no lo puedo pegar. Bueno. Tiene otro sentido. A ver. Jesús. ¿Me puedes dejar, por favor? O sea, un Canto. Claro. Tiene otro sentido. Y otra vez. Por favor. Está enfocado a tocar... Ahí está. Otra vez. Ahora puedo utilizar placaje. Vale. A partir de ahora ya lo puedo utilizar placaje otro rato. Venga. Tiene un... Poca pelota, ¿eh? Espérate. ¿Cómo se curaba? No me acuerdo. Espérate. He cambiado de Pokémon. He cambiado de Pokémon. ¡No quería! ¿Puedo...? Vale. Con la O. Con la O. Vale. Tengo... Tengo po... Tengo pociones. No sé. Vale. Puedo utilizar poción. Y se lo doy... Ahí está. Lo curamos. Y ahora cambio de nuevo. A ver. Con él... Dos. Uno. Vale. Ahí estamos. Ahí. Porque... Si me he comprado una poción, me parece que me quedaba... Tenía tres como tal. Bueno, cuando quieras, despierta. Joder. Ay, coño. Si estoy utilizando látigos. Seré imbécil. Por favor. Basta. No quiero usar otra vez látigo, joder. Déjame utilizar esto. Vale. Ahora puedo utilizar... Para la caja de nuevo. Y tiene... Que toca piloto. Que toca piloto. Que toca piloto. Basta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué le he dado? Sí, no sé. Basta. Basta. Déjame ir. Me estoy agobiando. Me quiero ir a hacer nada, tío. Voy a hacer una papa rellena con queso. Por favor, déjame. Yo solo quiero ser feliz y comer mis papas, tío. Golpe, grito. Dime que no hay otro. Por favor. Gracias, ganó el combate. Joder. Jaimito, te has metido en un árbol. No te quieres decir nada, pero... Tiene... ¿Por qué está con los efectos desde este? Me voy a tirarle una bayaranja a ver. Es que no me niego por completo a volver otra vez a darme toda la vuelta, tío. ¿Por aquí hay algo? ¿Un atajo o lo que sea? Por favor. ¿Por aquí qué hay? ¡Buenos días! ¡Y yo! ¡Adiós, Mewtwo, bichas! Yo antes vi otro Pokémon. ¿Qué haces aquí? ¿Un Nonitorrinco, tú? ¿Qué eres? ¿Y yo? Un Ornigrim salvaje. Ah. Nivel 5. Pues vale, tío. Yo qué sé. Como vea que tú ha épica la pelea, ¿no? El típico Mewtwo de sábado por la mañana, tío. Yo no sé. Tres gol... Tres de daño. Está bien. Ahí está. Pero ¿por qué está enamorado, tío? Basta. Que eso se supone que se va después de la pelea, tío. No sé. Tú ha épica la pelea contra un... Un Ornigrim de estos. Joder. Que hablando de Ornitorrinco, me gustaría volver otra vez a pasarme todo el mundo, ¿verdad? Es que es uno de esos juegos que... Te lo tienes que pasar una vez en la vida. O no lo conoces directamente. Pero es raro que no lo conoces. Qué bueno. Voy a cambiar, yo creo, ¿eh? Al otro. Es que me lo voy a reventar. Y tampoco quiero gastarme todas las pociones ahora, no sé. Me dan experiencia igual, ¿no? Si lo hago. ¿Vale? No es muy... Ah, bueno, bueno. Claro. Qué sentido. Popó, experiencia... Ah, solo se lleva el último. Ah, bueno, pues entonces puedo hacerme las peleas con el otro y rematar con ese, ¿no? No sé. Vale, ¿y esto? ¿Esto para qué es? Pero por aquí no he venido yo. ¿Dónde estoy yendo? ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¡Eh! ¿Está la salida? No podemos dejar pasar a nadie en el alcalde de la ciudad. Yo solo quiero un centro Pokémon. ¿Pero tú qué quieres? Pokémon color morado pasó volando frente a mí. Casi me he caído al agua. Claro, el Mewtwo de toda la vida, tío. Bueno, pues ya está. Ha pasado por aquí un Mewtwo. Y no puedo pasar por aquí todavía. Pues ya está, no pasa nada. Vale, por ahí no sé a dónde se va. Bueno, otro entrenador. ¡Juanito! ¡Hombre! Tengo aquí un colega que se llama... Parecido, tío, la verdad. Lo mismo... Lo mismo os lleváis bien. Espérate, esto es un ratatada Lola. Lo vea. Toma. ¡Toma! Lo vea como le he puesto. Está arriba. Amito. Juanito. ¡Mewtwo, me! ¡Mewtwo, me! ¡Mewtwo, me! ¡Toma! Ahí estamos. Cuidado. Me da cosilla pegarle, pero bueno. ¡Vamos, papá! Seguro que evoluciona ahora Marston. Por lo menos... Por favor, dejarme en paz. Yo solo quiero ser feliz y comer mis cosas. Creo que voy a hacer eso. Las papas rellenas hoy. Sí, va a ser eso. Joder, el turrete como se nota. Ah, bueno, y que tengan más hitbox también, dijeron, sí. Que luego son más rápidos y aciertan más. ¡Eh, subí de nivel! Y no evolucionan, ¿no? Al final me mata, ¿verdad? Era con la O, ¿no? ¿Me la juego? No, no me voy a jugar, la verdad. Que me van a matar al final. Vale, con esto yo creo que es suficiente. Basta, hombre, basta. Pero bueno. De gracia. ¡Toma, crítico! No, hombre, supersónico. Toma, supersónico. ¡Por favor! ¡Que me voy a matar solo! Toma. Toma. ¡Uf! ¿De milagro? Vale, ganamos. ¡Vamos! Popó está evolucionando. De caquita a cajota. ¿Evoluciona? Hijo. Ah, vale, que lo tengo. ¡Uy, qué chulo se ve esto, ¿no? ¡Oh! Y lo man... ¡Oh! ¡Vamos! Evolucionó. Popó intenta prender disparo al odo. Esto sí. Disparo al odo, sí, sí. Bueno, bueno, pero cuánto texto, ¿no? Es esto. Un ataque para sustituirlo. Pues por bofetón al odo mismo. Sustituir bofetón al odo por disparo al odo, sí. Bueno, disparo al odo. Baja la velocidad, bofetón al odo, baja la precisión. Pero es que tampoco se nota mucho, la verdad, en este juego. Pero es que pega más. Es solamente por eso. Vale, tenemos un Marston, al menos. ¡Uy! 12. Que mete un montón esto, tío. ¡Se ha muerto ya, joder! Pero vale, que saque 10 niveles, pero coño. Que estoy ya acostumbrado a que... Hace lo que sea de la polla, bueno, claro. ¡Uf! Ahí está, coño. Siguiente. Sí, le quedan aún. Joder. ¡Joder! Es que no apunto. ¡Joder! Lo de la parálisis, de verdad que me... Me está reventando la... Por favor. ¿Quieres pegarle a alguien? ¿Quieres hacer algo? Por favor, Marto. Por favor, Marto. No puedo más. Es que no hace nada. Ah, estaba usando venganza. Y me ha pegado cero dos veces, imagínate. Ahí le he dado una, aunque sea. ¡Au! No me quedan más Pokémon encima. He perdido la mitad. ¡Bien! Le hemos partido la cabeza al tío este. Os hago resumen. He dado toda la vuelta por el otro lado. Y la he liado. Me ha matado ya al Marstomp. Y la he liado un poco. Porque resulta que estaban los dosis conectados. Al final, este por aquí. He ido por arriba. Y ya ha sido todo un lío. Y al final no se viene nada. Y encima me ha matado. ¡Esto qué es! ¡Un Rock Rap! Total, que he ido por aquí. Y entonces por aquí no es. Es que no entiendo muy bien. Yo ya me he perdido. Ah, ¿qué es por abajo? No. ¿Por aquí ya ha venido, no? Claro. ¿Por dónde es entonces? Aquí abajo. He pillado las vallas que estaban ahí... En el sitio antes. Eso sí. Y Mine tiene golpe de cabeza. Eso sí es importante. Vale, por aquí tiene que ser la fuerza. Vale. Vamos a intentarlo, venga. Opción, Mine. Allí que vamos. Nivel 9, la pobre. Vámonos. Tienda Pokémon. Ya lo sé. Cuéntame, Ma. Cuéntame. ¿Cuántos tienes tú? Tres. Joder. Oh, un Abra. Ponme musiquita de combate. Muchas gracias. Pero vamos a ver. Joder. Que me mata. Que no puedo contra... Que me va a matar. Que no puedo contra este. Pero qué sentido tiene esto. De verdad. Barra ya. Tío, puta. Toma. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Vale? Ah, vale. Ahora acabo de ver cuándo carga la barra esta de ataque. Joder. Sí, imbécil. Mía. Va a matar al final, eh. Espérate. ¿Vale? Uy. Le esquivé. Joder. Al final me mata, verás. Vale. Nivel 10, aunque sea. Venga. Me tengo que curar. ¿Dónde va ese? Me tengo que curar. Y de los chorros. Si quieres desperdiciar el turno, adelante. Toma. ¿Vale? Ahí está. Ah, pero es que no veía la barrita yo. Ahí estamos. Joder. Iba, ajuste ese. Cambio de sitio. Toma. ¿Vale? Ahí le he dado. Uy. Vale. Y falta otro golpe más, creo. Ahí. No, otro más. Uy, eso me dio. Ahí. Vale. No sube de nivel, ¿no? Vale. Un Spur. ¿Este cuál es? No me acuerdo ahora. Vale. Esto por aquí. Joder. Me va a matar al final. Joder. Muy bien, Rick. Muy bien. Ahí está. Tiene el ataque carga. Me va a matar. La última poción que me queda. Que no es normal la cantidad de entrenadores que hay con todo, eh. De verdad. Ah, pero qué perro. Pero ¿cómo puedes saber dónde estoy, tío? De verdad. ¿Tiene geolocalización o qué pasa? Comper albóndiga. Bien, subimos a nivel 11. Bueno, por lo menos está un poquito más nivelado. Uy. Ojitos tiernos. A ver, sí. Mejor que... Bueno, no. Que baje el ataque. No, no, no. No lo quiero. Olvida, olvida, olvida. No hace falta. Dios mío de mi vida. ¿Esto qué es ahora? Antiparalizados. Pero dame cuatro manojos de pociones, por favor. Que me hacen muchísima más falta. ¿Por qué se va a algún lado? Dime que sí. Revivir. Pua. Como lo voy a tener que guardar. Vamos. Vámonos, man. Eh, es una casa. Es una casa. Ahí te cura. Aquí te tienen que curar. Una casa. Abuelita. Abuelita. Bastante. Oh, gracias. Me llora. Vale. Nos han curado. Menos mal. Vale. Y ahora, ¿por dónde? Eso sí. Que por aquí... Por aquí... No. No es por aquí. Entonces. Ah, por aquí abajo. Claro. Y esto es ruta 2. No me interesa. Y no nada. ¿Qué pasa, Jaimito? Jaimito. ¿Qué pasa? ¿Tú quién eres? ¿Está aquí la profesora María? Jaimito. Por fin te he encontrado. Te he buscado, por favor. Lo tenía yo. Yo te lo he intentado devolver, pero no quería ir. ¿Te puedes saber en qué estabas pensando? ¿Te das cuenta de lo mal que le he pasado? Escaparte así, sin avisar detrás de... Hombre. Lo siento mucho. Sé que no tienes la culpa. Bastante has hecho aguantando la tontería del niño. La culpa es mía por haberlo perdido de vista. Por sí, la verdad. No veo lo que has tenido. Vámonos. Bien, disculpa. Lo siento. Solo quiere vivir aventura. Ay, que le den por culo al niño. Ay, Jaimito. Tiene mucha prisa por crecer. Sí, sí. Sí, 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 sí. Por favor. ¿Te puedes llevar al niño ya? Por favor. Por favor. ¿Pokebos? Que yo no quiero pokebos. Que yo quiero pociones. Por la más cara. Déjame irme, por favor, María. Bosque Pig. Ah, que encima esto es una mazmorra ahora. Yo no digo nada, pero... ¿Gimnasio? ¿Cuándo vamos a ir a un gimnasio? ¿Cuándo vamos a tardar? ¿Cuánto más vamos a tardar en ir a un gimnasio? ¿No encuentro un gimnasio? ¿Qué pasa? Es que aquí lo puede como un corte, claro. ¿Quién puede meter aquí ocho millones de horas o qué? Buenos días. Buenas tardes. Despertar. ¿Qué será por abajo? No pasa nada. No pasa nada. Y me mata. He durado, la verdad. La verdad es que ha durado. Y me envenena también con este, ¿verdad? Es que eres un desgraciado. Tú lo que eres un desgraciado. Ahí te lo digo. Antídoto. Vale. Y no me quedan po... Y no me quedan pociones. Tengo una bayaranja, ¿no? O mucho. Bueno, pues todo esto es lo que tengo. Pues más me vale acertar. Dijo antes de fallarlo estrepitosamente. Joder. Joder. Pero, 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 pero. ¿Cuánto me quieres pegar? ¿Cuánto? Y me enveneno otra vez. Sí, lo que me falta. Sí, sí, sí. Lo que me faltaba, sí. Espérate. Estoy muerto, ¿eh? Es decir, no salgo vivo de esto ya. Pero, pero, pero. ¿Pero tú estás viendo esto? Pero que no, que no. Pero vamos a ver. ¿Pero dónde salió este vidril? Que me mata. ¿Dónde estás? Que no puedo. ¿Qué coño voy a hacer contra este? Que no puedo contra este vidril, tío. Toma. Toma. ¡Toma! No me lo creo. 370. ¿Ya está, no? Sí, he ganado. Dime qué es lo último. Por favor, dime qué es lo último. No puedo más. Estoy a un golpe, literalmente. No puedo más. Ni una sola bayaranja me voy a morir. Bueno, ¡no! ¿Pero tú qué haces ahí? Ya está. Pues de aquí el vídeo de hoy. La verdad es que Pluvio ha estado bastante difícil. Los ha puesto contra las cuerdas, pero finalmente hemos conseguido derrotarlo y pasarnos la liga Pokémon también de paso. Y a Máximo Peñas también nos lo hemos pasado. Y estaba por ahí Brock echando un picnic y no hemos hecho un picnic con él. Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis pasado bien. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Solamente os digo. Espero que os guste la serie. Espero que lo estéis apoyando. Si queréis ver más en el siguiente capítulo, si es que acaba saliendo, jugaré bastante más. Y si queréis ver más, pues ya está. Ya lo veré yo con la besitilla y los comentaré las cosas. Un abrazo a todos y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!